Recientemente, ha tomado una tremenda celebración de los campeones de diseño League, cual, por cierto, ha llegado a Brion Plain y ha contado con gran asistencia del público. En este mismo actividad, ha contado con algún agrupación musical que apone un tremendo ambiente y también, naturalmente, tiene parte oficial, también, entre otros, el ministro de Deportes, la señora Alcaláua Leiva Palabra y también el coach y el capitán del equipo. También ha recibido algún regalo, lo cual, por cierto, no ha quedado más contento.